De nada, muchas gracias de nuevo a ESG Campus por darme la oportunidad de compartirles un poco a todos ustedes. Gracias por acompañarme. Como podrán darse cuenta y como lo comentaba hace un momento Ana Karen, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que no es muy común durante la gestión de los proyectos de software y sobre todo es un tema que no muchas veces en las organizaciones están dispuestas a invertir ya sea recursos, presupuesto, ni mucho menos esfuerzos necesarios para garantizar la calidad en sus productos de software. Bueno, a lo largo de este webinar por ahí vamos a revisar un poco a qué nos referimos con la gestión de la calidad o el aseguramiento de la calidad. Por ahí vamos a revisar también algunas buenas prácticas relacionadas con la gestión de la calidad de nuestros proyectos de software y sobre todo pues cómo ustedes en un futuro ya sea que trabajen dentro de una organización, departamento o área interna que se dedica al desarrollo y mantenimiento de software. Bueno, cómo esas buenas prácticas tal vez si es posible o en la medida de lo posible, pues cómo las podrían aplicar dentro de su organización. Bueno, sin más, entonces vamos hablando un poco más acerca de este tema. Como es de imaginarse, la gestión de la calidad pues tiene diferentes intereses fundamentales. Básicamente esta gestión de la calidad a nivel de organización se va a ocupar de establecer lo que vendría siendo un marco de proceso y sobre todo los estándares que conducirán a obtener software de mejor calidad dentro de nuestra organización. Cabe destacar que no muchas empresas cuentan con procesos o estos estándares o incluso con prácticas que se llevan a cabo para garantizar este aseguramiento de la calidad dentro de los proyectos y los productos software. Entonces, como es de suponerse, el equipo de gestión de la calidad es responsabilidad de este equipo de definir sobre todo cuáles van a ser los procesos de desarrollo de software que deberían de utilizarse. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de cuáles podrían ser esos procesos de desarrollo de software. Adicionalmente, este equipo de gestión de la calidad o equipo de aseguramiento de la calidad, como muchas veces se podría conocer, debe tener la responsabilidad de definir cuáles van a ser los estándares que se van a aplicar al software o a nuestro producto software y también a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente, deberían de establecer toda la documentación relacionada con el aseguramiento de la calidad, incluyendo por ejemplo, requerimientos, el diseño o incluso el código del sistema. Toda esa documentación que se necesita generar como parte del aseguramiento de calidad. Por otra parte, a nivel de proyecto, por ejemplo, el aseguramiento o la gestión de la calidad implica la aplicación de procesos específicos de calidad. Vamos a ver cuáles son esos procesos específicos. Por ejemplo, un proceso para la gestión de cambio, un proceso para la gestión de peticiones, para cambios a requerimientos, etc. ¿Cuáles son esos procesos específicos que van a estar relacionados con la calidad? Y sobre todo, por ejemplo, podría aplicar la verificación de que dichos procesos planeados sí se estén ejecutando dentro del ciclo de vida del proyecto. Entonces, perdón, me imagino que todos me están escuchando por ahí. ¿Me pueden escribir por el chat antes de continuar? Si me escuchan bien, por favor. Se los agradeceré. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, como les comentaba también, a nivel de proyecto, la gestión de la calidad, pues se va a ocupar sobre todo de garantizar que los resultados del proyecto van a estar o deberían de estar, mejor dicho, en conformidad con los estándares aplicables para dicho proyecto. Es responsabilidad de esta área de aseguramiento de la calidad, pero sobre todo de la alta dirección o de la organización en general, definir pues cuáles van a ser esos estándares que deberíamos nosotros de aplicar para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad dentro de ese proyecto. Por otra parte, también, a nivel de proyecto, la gestión de la calidad implica establecer, como su nombre lo dice, un plan de calidad para nuestro proyecto. Vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con un plan de calidad. Seguramente quienes me están acompañando por aquí y ya han escuchado, incluso han manejado ya sea modelos, estándares, guías o metodologías, que todas estas, como buenas prácticas, ahora consideran que en la organización, como parte de su planificación, su gestión o el acompañamiento del proyecto, implica la definición y sobre todo la implementación de este tipo de planes, el plan de la calidad. Pero también la realidad es que no todas las organizaciones hacen este esfuerzo para implementar estos planes de calidad. Muchas veces también, como les comenté hace un momento, los vamos a reconocer como planes de aseguramiento de calidad. Para términos prácticos, durante este webinar, cuando me refiera a plan de calidad o plan de aseguramiento de la calidad, nos estamos refiriendo al mismo producto de trabajo o al mismo artefacto. Bueno, este plan de calidad, ¿qué es lo que debemos establecer nosotros aquí? Entre otros, nosotros deberíamos establecer las metas de calidad para el proyecto y sobre todo, ¿cuáles van a ser los procesos y los estándares que utilizaremos durante el propio proyecto? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta durante nuestra fase de planificación o de definición del propio proyecto. Como les comentaba, si queremos saber un poco más acerca de qué es lo que recomiendan estos modelos o estándares, por ahí ustedes pueden consultar quienes lo tengan a la mano o pueden consultar por ahí en internet modelos, por ejemplo, como CMMI, modelos como mps.br, o incluso el PEMBOK, la guía del PEMBOK, por ahí. Les define, en términos generales, qué es un plan de gestión de calidad o un plan de calidad, qué es lo que debería de contener o cómo debería de estar estructurado. Por aquí más adelante les voy a dar, perdón, les voy a presentar un pequeño bosquejo que propuso en su momento Juan Comfrey y también les voy a presentar algunas propuestas de plantilla que si es posible, en un futuro ustedes podrían utilizar dentro de sus proyectos de software. ¿Ok? Ahora, muchas veces en algunas organizaciones que nos dedicamos al desarrollo o mantenimiento de software, nosotros cuando decimos gestión de calidad o aseguramiento de la calidad, nos estamos refiriendo al mismo término, ¿no? En este caso, el aseguramiento de calidad por sus iniciales en inglés, perdón, de Quality Assurance o QA, vendría siendo lo siguiente. El aseguramiento de calidad se refiere a la definición de procesos y sobre todo estándares que nos deberían de permitir obtener productos de alta calidad. Ahora, la otra realidad es muy importante. Estas prácticas de aseguramiento de calidad o un área de proceso, por ejemplo, como la de PPQA, de SMMI, solamente las encontramos en organizaciones de cierto nivel de madurez. Y sobre todo hemos encontrado en la realidad, por ahí, en algunas organizaciones, que definen estas buenas prácticas y las llevan a cabo, pero no se utilizan para todos los proyectos y sobre todo no son seguidas durante proyectos o en tiempos de crisis, ¿no? Sino que no nos apegamos rigurosamente al proceso, entonces no hacemos un adecuado seguimiento o aseguramiento de calidad a nuestros proyectos y sobre todo a los productos software. En pocas palabras, el aseguramiento de calidad representa la definición, como les comentaba hace un momento, de procedimientos, que no es lo mismo de procesos, y también implica la definición de estándares, que cuando digo estándares no solamente me refiero a plantillas o a templates, son cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Eso es importante tener esa diferencia. Sí están asociados unos con otros, pero para términos prácticos, pues no es lo mismo, ¿no? Y dentro de nuestra organización nosotros sí nos podríamos apoyar de diferentes plantillas o templates que nos podrían llevar a cabo o que podríamos aplicar, perdón, durante la realización de nuestros proyectos. Como podrán darse cuenta y como aparece acá abajo, pues básicamente el objetivo del aseguramiento de la calidad, pues es eso, asegurar el logro de la calidad del software, ¿no? De nuestros productos software. Para esto, pues nosotros podemos aplicar diferentes técnicas, métodos, tales como revisiones, inspecciones, y sobre todo, las diferentes pruebas que nosotros vayamos a definir en un futuro como parte de nuestros planes de prueba. Que pueden ser pruebas de sistema, pruebas de usuario, pruebas de integración, pruebas de aceptación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues eso ya dependerá de nuestras necesidades como organización. Entonces, como les comentaba hace un momento, también cuando nos refiramos a aseguramiento de calidad o gestión de la calidad, también nos estamos refiriendo al mismo contexto, ¿no? Cabe mencionar también si en tu organización es necesaria hacer esta distinción entre gestión y aseguramiento de calidad. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, también es importante tener presente a qué nos referimos con proyectos de software dentro de nuestra organización. ¿Ok? Bueno, entonces, espero no ir tan rápido. Sí, por favor, por ahí, si tienen alguna pregunta, duda, me la pueden escribir por aquí por el chat, no hay ningún problema. Y si no, los podemos ir viendo hasta el final de la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, adicionalmente, lo que vendría siendo la gestión de la calidad, pues nos va a proporcionar una comprobación independiente del proceso de desarrollo de software. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nosotros vamos a tener un equipo de trabajo o un equipo de desarrollo que se va a encargar de la construcción del producto. Pero muchas veces, una mala práctica de las organizaciones, y que también está asociado por el tamaño de las empresas, sí, es que quien lleva a cabo las prácticas de aseguramiento de calidad o de gestión de calidad, es algún miembro o alguno de los miembros de este equipo de trabajo. Eso no es lo más recomendable. ¿Por qué no es lo más recomendable? Bueno, porque como es de imaginarse, estas personas, sí, que están integradas como parte del equipo de trabajo, pues nos miran todo el tiempo sus propios errores, ¿no? Entonces, la recomendación aquí, puntualmente en este aspecto, sería que nosotros consideremos que quien lleve a cabo la comprobación de la calidad o el aseguramiento de la calidad sea una persona ajena a nuestro proyecto, que sea una persona independiente, o al menos que no esté tan contaminada con nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, esta gestión de la calidad, también, pues, obviamente, como su nombre lo dice, debería de asegurar la calidad en los productos que nosotros vamos a proporcionar al cliente. ¿Sí? Y para esto, la mejor recomendación, por ahí, Irving, también, que es un poco de lo que me preguntas en cuanto al aseguramiento de calidad para dispositivos, integración de hardware y software, es importante y lo más común que podemos encontrar es definir unas listas de comprobación. ¿Qué nos tenemos que asegurar que exista al final de entregar este producto a nuestro cliente o al usuario final, ¿no? Entonces, es importante sí definir esas listas de comprobación o comúnmente conocidos como checklists que nos permitirán, con criterios objetivos, asegurarnos de que sí estamos cumpliendo con la calidad de nuestro producto. Ahora, antes de llegar a esta práctica de la aplicación, perdón, del aseguramiento de calidad, hay varias cosas, muchísimos conceptos que tendríamos que definir, ¿no? Bueno, tal vez estoy exagerando con muchísimos conceptos, pero sí es importante definir, primero, ¿qué es calidad? Sí. Segundo, ¿cómo nos vamos a asegurar que estamos cumpliendo con la calidad? Porque, por ejemplo, si en nuestro equipo de trabajo tenemos cinco personas y si le preguntamos a cada uno de ellos a ver qué es calidad para ti, podríamos tener incluso hasta cinco versiones distintas de qué es calidad. Entonces, es muy, muy importante, Irvin, en este caso y para todos los demás quienes estamos aquí, que definamos en conjunto con todos los interesados, con todos los stakeholders, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir con este producto si cumple con las características, ¿sí? o los requerimientos de calidad establecidos. Ojo, es muy, muy importante que antes de arrancar el proyecto, antes de iniciar con la construcción de tu producto, si tú tengas establecidos o incluso identificados cuáles son esos atributos de calidad, cuáles son esas características de calidad y sobre todo, de todas ellas, cuáles son las más críticas o las más importantes para tu cliente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tal vez, tal vez para tu cliente, sí, sea más importante el rendimiento que cualquier otro atributo de calidad que tú podrías haber identificado. Entonces, tal vez, tu apego en cuanto al aseguramiento de la calidad se tiene que estar enfocando a lo que el cliente sí es más importante para él, perdón, en cuanto al aseguramiento de calidad. Entonces, define todos estos aspectos, ¿sí? Y como comenta por ahí Claudia Irvin, es muy importante que sí tú establezcas estos checklists. Ahora, si tú no cuentas con esos checklists o con estas listas de comprobación, empieza por algo sencillo, algo práctico, algo que te sea útil para comprobar la calidad o llevar a cabo de manera rápida, de manera práctica, una inspección de calidad en tus productos software, ¿sí? O sobre todo los entregables que tú estás generando para tu cliente. Entonces, esa es una práctica común, es como la más sencilla, ¿sí? Entonces, pero también la ventaja que podríamos tener con ese checklist, perdón, es que conforme los vayamos aplicando dentro de nuestros proyectos, pues nosotros podríamos tener la capacidad de irlos mejorando poco a poco, ¿no? Pero entonces, si tú no los tienes ahorita, pues entonces empieza a definirlos. Por ahí, tengo considerado presentarles en parte del material que les voy a compartir en la parte de los materiales que les voy a compartir durante la sesión, un checklist de aseguramiento de calidad. Es algo muy sencillo, muy básico para llevar a cabo la revisión del proceso de aseguramiento de calidad, pero pues tal vez les podría servir a ustedes, ¿no? entonces también, si ustedes requieren algo en específico que tal vez ahorita no tienen así material, entonces por ahí, o ya sea que me escriban vía Twitter o vía correo, entonces con mucho gusto les podría compartir algo de material que ustedes podrían necesitar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el propósito de la gestión de la calidad? ¿O qué es lo que nosotros estaríamos buscando al final de aplicar estas buenas prácticas relacionadas con la gestión de la calidad? Es esto, en pocas palabras, es esto lo que nosotros vendríamos buscando con estas prácticas de aseguramiento de calidad. Nos tendríamos que asegurar que todos los productos de trabajo que nosotros vamos a generar o a producir como parte de la ejecución del proyecto, como parte del ciclo de vida del proyecto y adicionalmente nos tenemos que asegurar que la ejecución de nuestros procesos organizacionales o procesos de negocio o procesos de soporte que nosotros estemos llevando a cabo durante la ejecución del proyecto estén en conformidad con qué? ¿Sí? Que sean conformes con nuestros planes que pueden ser planes de dirección de proyecto, por ejemplo, obviamente el plan de la calidad, pero sobre todo también que sean conformes con los procedimientos y sobre todo con los estándares definidos previamente por parte de la organización. ¿Ok? Entonces, de nuevo, una buena recomendación o una buena práctica es que tú ya tengas definido obviamente los planes de tu proyecto o los planes que requieras para llevar a cabo tu proyecto. El definir miles o cientos de planes o una decena o X plan no va a garantizar el éxito de tu proyecto. Recuerda que solamente vas a definir aquellos planes que sean importantes e indispensables para asegurar el éxito del proyecto o el cumplir los objetivos específicos de tu proyecto. Ahora, hemos encontrado también que no todas las organizaciones tienen diferentes estándares y sobre todo procedimientos establecidos. Entonces, también es importante que adicionalmente a los checklists o a las listas de comprobación que tú vayas estableciendo, pues sí vayas definiendo esta serie de procedimientos a los cuales te podrías ir apegando. Y adicionalmente los diferentes estándares que tú vas a utilizar durante la realización de tu proyecto. Entonces, de manera general o de manera muy sencilla, a eso nos referimos o eso nosotros es lo que estaríamos buscando con esta gestión de calidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos buscando con la conformidad del proceso y con la conformidad del producto? ¿De acuerdo? Entonces, Irving, bueno, las métricas estándares de calidad del proyecto van a variar. Hay muchísimas métricas. Muchas veces lo que nosotros nos tendríamos que preguntar en primera instancia es qué métricas necesitamos. Entonces, en cuanto a métricas de calidad específicas, pues tal vez hay algunas que tú podrías utilizar, pero en este momento tal vez no te van a ser muy útil para tu proyecto. Entonces, tendrías que empezar a definir cuáles son las métricas básicas que sí te van a proporcionar valor y no solamente vas a utilizar métricas nada más por utilizarlas. Entonces, si quieres, en un momento no tengo considerado más adelante presentarles una serie de métricas específicas de calidad que ustedes podrían utilizar, pero por ahí hay un conjunto ya previamente establecido que tú podrías aplicar para tus proyectos. Entonces, Irving y a quienes estén interesados por ahí, si me podrían ir escribiendo su correo electrónico o también les puedo compartir como parte del material estas métricas relacionadas con la calidad del proyecto y otras métricas relacionadas con la ejecución de proyectos. Entonces, bueno, sería eso, Irving, no sé si les parece bien. De acuerdo. Entonces, la conformidad del proceso, volviendo al tema que estábamos comentando en su momento, pues básicamente, como su nombre lo dice, pues busca asegurar que todos los productos o artefactos que nosotros vayamos a construir durante nuestro proyecto, pues sí cumpla con las características de calidad previamente establecidas y adicionalmente, busca asegurar que los procesos que nosotros planificamos utilizar, pues sí los llevemos a cabo, que sí sean utilizados dentro de nuestra organización y sobre todo para la ejecución de nuestro proyecto. Bueno, al parecer todas están interesadas, entonces, sí por ahí les voy a compartir esa, es una matriz que define todo este conjunto de métricas, entonces por ahí se las voy a proporcionar por correo electrónico o yo creo que mucho más fácil también se las dejo como parte del material disponible del webinar, ¿no? Cuando nosotros vayamos a buscar si estamos siendo conformes con el proceso o con el producto, cuando hagamos estas revisiones o inspecciones, por ejemplo, nosotros podríamos identificar posiblemente no conformidades, entonces, es muy muy importante que tratemos todas estas conformidades y que las resolvamos, en caso de que no vayamos a resolver esas no conformidades, perdón, esos errores o inconsistencias posiblemente, entonces es muy muy importante que las escalonemos a niveles superiores, por ejemplo, al nivel gerencial, que se las hagamos a ver a nuestro cliente, pero sobre todo es muy importante que ya sea la alta dirección o la gerencia estén conscientes de las no conformidades identificadas durante el aseguramiento de calidad. Perdón. Ahora, ¿de quién es responsabilidad llevar a cabo estas revisiones periódicas, estas auditorías, o identificar estas no conformidades? Bueno, es parte de esta persona o estas personas que podrían conformar el equipo de aseguramiento de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, permítame un segundo. Bueno, adicionalmente, nosotros tendríamos que asegurarnos que estemos evaluando objetivamente ya sea el proceso, el producto, o las prácticas llevadas a cabo durante la ejecución de nuestro proyecto. Ahora, este concepto de evaluar objetivamente es uno de los aspectos más importantes asociados con el aseguramiento o la gestión de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hacemos estas revisiones o estas inspecciones, estas auditorías, muchas veces si no tenemos nosotros criterios claramente establecidos o criterios claramente identificados, entonces, podría variar el criterio o la perspectiva de una persona a otra. Tal vez, como les comentaba hace un momento, lo que, si yo digo, no es que sí cumple con la calidad de este producto, sí cumple con los criterios establecidos. Bueno, ¿cuál es la manera más común de asegurarnos que sí cumplimos con ciertos parámetros, aspectos? Entonces, es eso, utilizar un conjunto de criterios de evaluación. definir, por ejemplo, como lo comentaba hace un momento por ahí, Claudia, definir este conjunto de listas de comprobación o este conjunto de checklists que nosotros en un futuro estaremos aplicando dentro de nuestro proyecto. Ahora, como les comentaba hace un momento también, es muy, muy importante que en la medida de lo posible, dentro de nuestro proyecto, la persona que lleve a cabo esta auditoría o esta revisión de aseguramiento de calidad sea una persona externa del proyecto, por ejemplo, que puede ser un evaluador independiente. Este evaluador estaría representando esta figura del grupo de aseguramiento de calidad. Y como les comentaba hace un momento, bueno, si en tu organización es posible que se defina al menos un grupo de dos o de tres personas que lleven a cabo este aseguramiento de calidad, pues es excelente. Como les decía también, si en tu organización estamos hablando de que son de tres a cinco personas las que integran el equipo de desarrollo, bueno, que en la medida de lo posible solamente cuatro personas a lo mucho se dediquen a la parte de la construcción o al ciclo de desarrollo y una persona solamente se dedique a estas prácticas de aseguramiento de calidad, entre otras. Sí, cabe mencionar que cuando le comentamos esto, tal vez a nuestros gestores de proyecto o al project manager, entonces no les va a hacer mucho sentido o no va a ser tan razonable esta actividad o solamente identificar este rol para esta persona. Pero bueno, los invito, por ejemplo, en este caso a que hagan la prueba que traten de llevar a cabo esa práctica y verán tal vez los resultados que puedan tener. Entonces, en la medida de lo posible sí les recomiendo eso, si les es posible llevarlo a cabo en su organización y si no pueden identificar a esta persona que sea un evaluador independiente, bueno, entonces sí, vayamos a identificar este conjunto de criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de cumplir puntualmente? ¿Ok? Eso es muy, muy importante al definir como parte de aseguramiento de calidad. Ahora, por ahí, seguramente para quienes les hayan escuchado, creo que todos los que estamos aquí o la gran mayoría, pues sí, conocimos, leímos y sobre todo por ahí leímos más de alguna bibliografía que definió Juan Humphrey. Por ahí, Juan Humphrey en su clásico libro relacionado con la gestión de proyectos de software, pues sugirió o propone un bosquejo de la estructura que podría conformar a un plan de calidad. Ahora, ese plan de calidad que propone Juan Humphrey dentro de su libro, se considera entre otros los siguientes elementos. Básicamente son cinco elementos. El primero referente a la introducción del producto, los planes del producto, las descripciones de procesos, las metas de calidad y sobre todo los riesgos y gestión del riesgo. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. En el primer elemento de introducción del producto, aquí nosotros podríamos establecer lo que vendría siendo una descripción del producto, su pretensión en el mercado y sobre todo cuáles van a ser las expectativas de calidad para el producto. En la segunda sección que como les comentaba es el de planes de productos, aquí nosotros podríamos identificar por ejemplo las fechas de entregas críticas que nosotros consideramos para nuestro proyecto o los diferentes entregables y sobre todo las responsabilidades para el producto junto por ejemplo con los planes de distribución y sobre todo de servicio para el producto que nosotros estamos entregando. En la tercera sección por aquí sugería sugería a Juan Juan definir en las descripciones de procesos como su nombre lo dice, aquí nosotros podríamos identificar o sobre todo describir de manera general los diferentes procesos y estándares de desarrollo que utilizaremos durante nuestro proyecto. Aquí nosotros podríamos definir estos estándares y procesos de desarrollo que podríamos utilizar para el diseño y sobre todo para la gestión de nuestro producto. En las metas de calidad por aquí lo que proponía pues básicamente es eso establecer las metas y sobre todo los planes de calidad para el producto. Aquí nosotros podríamos identificar por ejemplo y establecer una justificación de los atributos esenciales para la calidad del producto. Eso es muy muy importante. Que tú definas o identifiques en términos generales cuáles van a ser esas metas de calidad que tú deberías de cumplir. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a mostrar en términos generales una propuesta de un plan de calidad que ustedes podrían considerar para aplicarlo dentro de su proyecto. En el último apartado lo que vendría siendo riesgos y gestión de proyecto pues aquí como su nombre lo dice vamos a identificar ojo no significa que dentro del plan de calidad tú vas a definir un plan de manejo de riesgos o un plan de gestión de riesgos que son algunos términos comunes para estos planes de gestión de riesgos. No, no significa eso. Ahora, si tú ya tienes como parte de las prácticas que llevas a cabo dentro de tu organización si tú ya identificas al menos o estableces una matriz de riesgos pues entonces eso sería muy importante. Tal vez ya no lo tengas que establecer dentro del plan de calidad. Pero si tú no tienes hasta ahorita definido lo que vendría siendo ese plan de manejo de riesgos o el plan de gestión de riesgos que para términos prácticos de nuevo es lo mismo entonces por aquí dentro del plan de calidad pues tú podrías identificar todos aquellos riesgos claves que están asociados con la calidad del producto y ojo sobre todo también podrías establecer algunas de las acciones que podrías tomar para poder enfrentar dichos riesgos lo que vendría siendo tal vez un plan de contingencia o un plan de respuesta a riesgos de acuerdo entonces es algo que tú podrías considerar como algunos de los cementos de tu plan de calidad ahora si les parece bien por aquí en esta lámina no sé si todos están viendo ahorita la lámina creo que sí donde aparecen tres propuestas de plan de calidad plan de aseguramiento de calidad y una guía para la gestión de calidad vamos a revisar rápidamente y por ahí quienes estén interesados en este material los pongo completamente a su disposición simplemente lo que tienen que hacer es ponerse arriba de donde dice plan de calidad por favor si le pueden dar clic ahí se les va a abrir una presentación bueno perdón un documento y por ahí quienes quieran lo pueden descargar para que lo puedan analizar con más detalle ya que tengan más tiempo de acuerdo entonces voy a detenerles aquí la presentación permítanme un segundo por favor ok de acuerdo bueno les detuve la presentación les estoy compartiendo otro documento por aquí todos estamos viendo el documento que dice plan de calidad me pueden escribir aquí en el chat por favor si todos lo estamos viendo de acuerdo bueno me voy a saltar algunos aspectos que son muy muy importantes bueno que son generales ahora ojo antes de empezar a analizar de manera rápida esta propuesta de plantilla para el plan de calidad es muy muy importante que tú tengas en cuenta lo siguiente esta plantilla pues básicamente está propuesta o recomendada para organizaciones que cuenten con procesos maduros de acuerdo si en tu organización no tienes prácticas establecidas si aún no tienes procesos identificados o implementados entonces tal vez este plan en pocas palabras te quede muy grande entonces tú podrías analizarlo de manera general y solamente dejar aquellos aspectos que te sean útiles dentro de tu proyecto no quiere decir que cuando yo te proporciono ahorita esta propuesta de plantilla ya significa que tú la vas a aplicar tal cual dentro de tu organización no al contrario eso incluso hasta podría ser un error muy grave o incluso podría significar el fracaso de tu proyecto entonces nada más analízalo de manera general si te es posible adoptar alguno de los elementos y de manera general este plan de calidad entonces si lo podrías implementar poco a poco dentro de tus proyectos mi recomendación es antes de aplicarlo en un proyecto real o en un proyecto futuro revísalo ajústalo al contexto y a las necesidades particulares tanto de tu proyecto como de la organización en general y entonces si ahora lo puedes implementar la recomendación también es en primera instancia utilízalos como parte de proyectos pilotos si te es posible bueno este plan de calidad si bueno quedando claro lo que les comentaba hace un momento este plan de calidad de manera general está compuesto por los siguientes elementos por aquí nosotros podríamos identificar algunos requisitos asociados con la calidad algunos estándares de calidad si la organización y las responsabilidades de calidad por ejemplo ok tiene que quedar bien clara cuáles son los roles y responsabilidades que nosotros vamos a aplicar dentro de nuestro proyecto y sobre todo aquellos roles y responsabilidades asociados con el aseguramiento de calidad de acuerdo y sobre todo cuáles son las actividades y la planificación de la calidad que nosotros vamos a llevar a cabo finalmente como les comentaba hace un momento pues podríamos nosotros establecer un glosario de términos para tener todos el mismo contexto de cuando decimos calidad aseguramiento de calidad plan de calidad a qué nos estamos refiriendo claramente de acuerdo bueno como les comentaba por aquí en la introducción en términos generales en primera instancia te explica qué es un plan de calidad y a qué se refiere sobre todo cuál va a ser el alcance de este documento del plan de calidad por aquí tú puedes referenciar algunos documentos relevantes asociados con el plan de calidad y sobre todo tú podrías incluir algunas definiciones asociadas con el plan de calidad dentro de tu proyecto ok requisitos de calidad y a qué nos referimos con estos requisitos de calidad por aquí alguien comentaba comentaba bueno cuáles son los requisitos asociados con la calidad que nosotros vamos a identificar para nuestro proyecto entonces podríamos establecer una métrica asociada con ese requisito y sobre todo qué métodos o técnicas nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito de calidad específicamente ok bueno por el tiempo una disculpa anticipada por el tiempo no me va a dar tanta oportunidad de explicárselos de manera detallada pero de nuevo con mucho gusto revisen ustedes todo este material que pongo a su disposición por ahí ya lo pueden descargar en la presentación y si no va a quedar disponible en las ligas de SG Campus sí entonces pero también una vez que ustedes lo estén analizando parte del compartir este conocimiento y experiencia con ustedes es que si tienen alguna duda en cómo adaptarlo cómo implementarlo algo no les quedó claro con respecto al plan de calidad con mucho gusto me podrían escribir un correo y entonces les podría ayudar en lo que ustedes requieran entonces con respecto a los estándares de calidad les mencionaba bueno a qué nos referimos con estos estándares de calidad por ejemplo estándares de calidad existentes dentro de nuestra organización esto es muy importante siempre hay que tener en cuenta o tomar en consideración lo que nosotros ya tenemos ahorita dentro de nuestra organización claro está que si no tenemos nada entonces es importante empezar a establecerlos estándares de calidad específicos del programa los estándares de calidad del proyecto ojo estándares de calidad del cliente ¿por qué hago referencia a este punto específico que es el punto 3.4? muchas veces dependiendo de el sector dependiendo de la industria o dependiendo del cliente específico para que nosotros estemos trabajando muchas veces estos clientes ya tienen procesos establecidos ya tienen un ciclo de vida de desarrollo y sobre todo ya cuentan tal vez con estándares de calidad definidos entonces es muy muy importante que tú tomes en cuenta eso al menos que lo tengas consciente durante la planificación de tu proyecto ¿por qué? te tienes que asegurar si el cliente cuenta o no con estos estándares porque si cuenta entonces tal vez sea muy importante que los consideres para llevar a cabo tu proyecto ¿de acuerdo? entonces si no los tiene pues entonces es muy importante que al menos definas tus propios estándares de calidad ¿sí? sí estoy de acuerdo Irving de este concuerdo con eso que tú me comentas que puede existir un requerimiento más de un requerimiento de calidad para un requerimiento específico entonces también yo lo he encontrado en la realidad también con algunas de las empresas en las que les he dado consultoría ya sea implementando algún modelo de calidad entonces sí estoy de acuerdo ellos también lo han trabajado de esta manera y yo también he identificado que al menos si existe un requerimiento de calidad para un requerimiento de nuestro producto software ¿no? al menos si existe uno pero puede puede existir más de un requerimiento de calidad para un requerimiento específico ¿de acuerdo? ojo es muy muy importante ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer por aquí en caso de que no se cumplan con los estándares o con el apego a los estándares ¿dónde vamos a llevar a cabo este registro? o ¿dónde vamos a llevar a cabo el seguimiento de las no conformidades? entonces por aquí si nosotros ya tenemos alguna herramienta de gestión o alguna herramienta de seguimiento de proyectos por ejemplo entonces nosotros aquí podríamos hacer referencia ¿ok? como les comentaba hace un momento de la organización y responsabilidades de la calidad o asociadas con la gestión de calidad pues ustedes por aquí podrían establecer cuáles son la organización en general para llevar a cabo estas prácticas ¿qué responsabilidades podrían estar participando o podrían involucrarse en estas prácticas de aseguramiento de calidad? los recursos de garantía o de aseguramiento de calidad necesario que pueden ser personas o recursos materiales herramientas por ejemplo ¿sí? las actividades de planificación y de aseguramiento de calidad que nosotros vamos a definir como les decía el ID de la actividad el nombre del recurso en qué consiste la tarea específicamente en qué fecha va a iniciar y en qué fecha va a finalizar de manera general aunque se le pueden agregar algunos otros elementos adicionales ¿no? entonces eso es muy muy importante como les decía el apéndice A que se refiere al de requisitos de calidad por aquí nosotros podríamos identificar los requisitos de calidad y la métrica que nosotros vamos a utilizar específicamente para ese requisito de calidad y sobre todo qué método podríamos aplicar o qué técnica por ahí como les comentaba hace un momento por ahí cuando les proporcioné esta matriz donde se establece un conjunto de métricas que nosotros podríamos aplicar para nuestros proyectos bueno por ahí les identifico puntualmente perdón cómo van a ser este este seguimiento el seguimiento de la métrica cómo van a ser el análisis de métrica qué datos tienen que levantar qué información requieren etcétera etcétera es una matriz muy compleja que creo que les podría ser de gran utilidad sí bueno qué requisitos de calidad nosotros podríamos identificar por ejemplo auditoría de acceso sí permítanme un segundo la auditoría de acceso el control de acceso capacidad precisión capacidad de auditoría el uso de la comunicación capacidad de la comunicación sí concisión por ejemplo coherencia corrección estandarización de los datos eficiencia etcétera etcétera vienen un conjunto de diferentes requerimientos que nosotros podríamos tener en cuenta sí durante la definición de nuestro plan de calidad si se fijan vienen bastantes bastantes requerimientos de calidad que nosotros podríamos considerar pero de nuevo no todos los requerimientos que vienen aquí en esta propuesta de plan de calidad son los que tú tienes que utilizar utiliza solamente aquellos básicos o indispensables los que te van a agregar valor en este momento para tu proyecto sí no por querer definir todas las métricas de querer cumplir con todos los requerimientos de calidad eso sea lo mejor o lo más recomendable no significa eso analízalos revísalos con tu equipo de trabajo y si es posible entonces sí implementalos para tu proyecto ok y bueno finalmente aquí en esta parte pues viene el glosario la auditoría de calidad sí a qué nos referimos con estándares de calidad sí etcétera etcétera sí bueno se los dejo por aquí para que ustedes lo puedan analizar de manera de manera general está muy detallado estamos hablando de un producto o una propuesta de más de 12 páginas entonces tal vez les podría ser de utilidad pero ahorita les voy a dar una recomendación muy muy importante con respecto a este tipo de productos otra propuesta que sí me gustaría presentarles rápidamente sí sí está basado exactamente Claudia sí contesto tu pregunta esta propuesta de plantilla de plan de calidad sí está relacionada con las prácticas del proceso de PPQA de CMMI entonces por ahí si alguno de ustedes pues está llevando a cabo alguna implementación tiene el interés de implementar CMMI o por ejemplo MPS entonces si quieren implementar estos modelos o estándares entonces este tipo de productos sí les podría servir entonces básicamente sería eso Claudia sí está relacionado con CMMI para desarrollo ok bueno les presento de manera general lo que vendría siendo otra propuesta de un plan de aseguramiento de calidad como podrán darse cuenta pues este plan está compuesto por dos tablas dos matrices que de manera general nosotros tendría lo podríamos hacer en dos sentidos o en dos aspectos para todos los proyectos en general de la organización o definir que vendría siendo un plan de aseguramiento de calidad general para todos nuestros proyectos o podríamos definir nuestro plan de aseguramiento de calidad específico para cada proyecto esto ya dependerá de nuevo del contexto y las necesidades de la organización o cómo quieren interpretar toda esta información ¿no? entonces hay que definir como les decía hace un momento quién va a ser el responsable del aseguramiento de calidad o quién va a llevar a cabo este plan de aseguramiento de calidad ¿cuáles son nuestros procesos? el número de proyectos de desarrollo o número de proyectos de mantenimiento porque tal vez algunos de ustedes trabajan ya sea en desarrollo de nuevos productos o en mantenimiento de productos existentes ¿no? entonces definimos todos esos proyectos y los enlistamos o el proyecto específico al que nosotros lo vayamos a aplicar y aquí nosotros vamos a identificar todas aquellas actividades relacionadas o asociadas con el aseguramiento de calidad y a qué proyecto se la vamos a aplicar a quién está asignada esa actividad cuál es la fecha planificada la fecha real de la actividad cuál es el esfuerzo aplicado planificado perdón cuál va a ser nuestro esfuerzo real sobre todo cuál va a ser el entregable ¿de acuerdo? ojo podemos definir dos cosas muy importantes cuál es el entregable que va a proporcionar la persona que va a llevar a cabo esa actividad ¿sí? y sobre todo también podríamos nosotros definir el conjunto de productos que debería de llevar a cabo como parte de la auditoría o de la revisión de calidad esta persona ¿no? por ahí lo podríamos anotar en las anotaciones en las observaciones perdón o podríamos agregar algunas columnas adicionales ¿sí? entonces por aquí desde aquí también nosotros en la última en la última columna en la última tabla perdón podríamos nosotros definir cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo pero que no fueron planificadas como parte del aseguramiento de calidad por X o Y razón se nos pasó desde no estaba considerada desde un inicio del proyecto pero se tuvo que llevar a cabo esta actividad de aseguramiento de calidad entonces por ahí la podríamos definir como aquellas actividades relacionadas con la gestión de calidad pero que no fueron planificadas ¿no? entonces es una propuesta muy general muy básica de ese plan de aseguramiento de calidad pero por ahí hay otros productos más detallados ¿no? entonces es algo por lo cual tú podrías iniciar de nuevo el producto original la propuesta de plantilla está basada en una hoja de cálculo en Excel pero ahorita para cargarla y mostrársela se las tuve que cargar en PDF ¿no? entonces por ahí lo pueden descargar y lo pueden revisar con más detalle finalmente finalmente y aquellos que les gusta el detalle para aquellos de los que nos están acompañando ahorita que son apasionados en cuanto a definir puntualmente cuál es una guía específica relacionada con la gestión o el aseguramiento de calidad también les proporciono lo siguiente ojo no es un proceso ¿sí? no es un procedimiento sino que es solamente una guía genérica eso es muy muy importante una guía genérica que nosotros podríamos considerar para llevar a cabo nuestras prácticas de aseguramiento de calidad entonces de nuevo esta guía es una guía muy completa ¿qué podríamos nosotros para llevar a cabo la planificación de la calidad? ¿sí? te explica de manera puntual qué es lo que tú podrías utilizar para llevar a cabo estas prácticas de planificación cómo llevar a cabo un aseguramiento de calidad y sobre todo cómo llevar a cabo un control de calidad si te das cuenta te proporciona desde las entradas el proceso en sí cuáles son las salidas y algunas herramientas propuestas cuáles son los roles que se podrían involucrar en el aseguramiento de calidad una guía para la estimación ¿sí? o de manera general algunos lineamientos generales que tú podrías considerar algunas actividades de planificación en general por ejemplo definir los requerimientos de calidad establecer los estándares y los procedimientos que nosotros vamos a utilizar para gestionar la calidad de nuestro proyecto cómo vamos a documentar nuestro plan de gestión de calidad y sobre todo cómo vamos a definir y establecer o formalizar los criterios de aceptación del proyecto ¿cuáles van a ser aquellos criterios que si nosotros no cumplimos entonces no estaríamos cumpliendo con la calidad o los criterios de aceptación del proyecto previamente establecidos por parte del cliente y los usuarios entonces ¿en qué consiste también el aseguramiento de calidad o cómo llevar a cabo este aseguramiento de calidad? bueno esta guía que te estoy proponiendo que te estoy presentando te podría ser de gran utilidad de nuevo también define entradas procesos salidas herramientas los roles de aseguramiento de calidad guía de estimación etcétera etcétera bueno se nos está acabando un poco el tiempo por aquí también lo puedes analizar con más detalle cómo llevar a cabo el control de calidad de nuevo te establece cuáles son los elementos que tú podrías utilizar y algunas actividades de control de calidad ¿no? cómo controlar la calidad cómo medir los niveles de calidad cómo facilitar la mejora continua etcétera ¿de acuerdo? muy bien entonces se los dejo por aquí para que ustedes lo revisen nada más ahorita voy a regresarme ahora sí a la presentación para continuar con lo que nosotros teníamos definido permíteme un segundo bueno perdón me regresó hasta la primera lámina bueno antes de continuar es muy importante tener en cuenta lo siguiente al momento de definir ya sea nuestro plan de calidad o el plan de gestión de calidad es muy importante que tú tengas en cuenta que este producto o este artefacto tú lo vas a desarrollar como parte del proceso general de planificación del proyecto es decir lo vas a definir o a establecer al menos podrías establecer el primer borrador o el primer acercamiento de este plan durante la fase de planificación del proyecto ¿de acuerdo? y lo puedes ir mejorando lo puedes ir integrando conforme lleva a cabo conforme llevas a cabo las siguientes fases o etapas de tu proyecto ahora como te comentaba también ¿cuál es el nivel de detalle adecuado para nuestro plan de calidad? o ¿hasta dónde tengo que establecer ese nivel de detalle para nuestro plan de gestión de calidad? bueno esto va a depender de diferentes aspectos o de diferentes elementos va a depender en primera instancia del tamaño y del tipo de sistema o de producto que tú estés construyendo va a depender del contexto de tu proyecto de las necesidades del cliente y de las necesidades de tu organización donde se está llevando a cabo este proyecto son algunos de los elementos que tú tendrías que tener en cuenta para definir o para establecer cuál va a ser el nivel de detalle o el nivel de complejidad que podría o no tener tu plan de calidad o incluso cuál es la importancia de definir o no este plan de calidad ahora es muy muy importante que tú tengas siempre presente lo siguiente trata de mantener este plan de gestión de calidad lo más simple o lo más sencillo posible ¿por qué? porque si tú haces un plan de gestión de calidad muy complejo las personas o los miembros de tu equipo de trabajo ni siquiera lo van a leer o ni siquiera lo van a observar entonces algo muy sencillo muy concreto que nos será de gran utilidad o que nos aporte mucho valor para nuestro proyecto es algo que tú siempre debes de tener presente algunas de las preguntas que tu equipo de trabajo de manera general ojo no es un checklist pero que de manera general tu equipo de trabajo podría tener durante el aseguramiento de calidad son las siguientes por ejemplo ok nuestro proceso de desarrollo si o el desarrollo nuestro proceso de desarrollo siguió los estándares de programación y documentación establecidos si es una pregunta muy importante el software se verificó de manera adecuada la pregunta aquí importante es bueno y antes que eso que es verificar de manera adecuada pero esa es una pregunta que nosotros deberíamos de contestar previamente desde la planificación o incluso al decir que nosotros ya producimos los entregables o los productos que vamos a proporcionar a nuestro cliente entonces también el software es lo suficientemente confiable para utilizarse el rendimiento del software es aceptable para su uso normal el software es utilizable eso es una palabra muy genérica pero que en términos generales nosotros deberíamos de responder entonces también el software está bien estructurado y es comprensible por aquí bueno Tralix nos comenta que si tengo algo para metodologías ágiles Scrum, Steam Programming Lean específicamente creo que ahorita Tralix no tengo así algunas buenas bueno más que buenas prácticas algo que te podría ser de utilidad pero por ahí seguramente en el material o en la base de conocimiento de mi empresa sí debo de tener entonces por ahí si me dejas tu correo te lo agradecería Tralix gracias sí claro esa es la cuestión Noemi son algunas preguntas muy genéricas por eso les comentaba y que en algún momento podrían llegar a ser muy subjetivas pero esas son algunas preguntas muy genéricas que llevan a un debate o sobre todo a cuestionarnos entre los miembros del equipo de trabajo y sobre todo los miembros del equipo de aseguramiento de calidad y entre ellos también el gestor del proyecto entonces son muy genéricas son muy muy generales en alguna dependiendo de la perspectiva tal vez incluso hasta subjetivas pero es muy importante que al menos estas son algunas de las que nosotros tengamos que tener en cuenta y a partir de ellas ya definir algunas interrogantes o algunas preguntas específicas que nosotros deberíamos de considerar como parte de nuestro checklist entonces yo creo que básicamente sería un inicio Noemi ¿de acuerdo? bueno también otra cuestión importante que nosotros deberíamos de tener en cuenta relacionado con estas prácticas de gestión de calidad son los diferentes estándares que nosotros podríamos utilizar como les decía al menos nosotros identificamos dos tipos de estándares los estándares de producto y los estándares de proceso el primero los estándares de producto como su nombre lo dice se van a aplicar al producto software que nosotros vayamos a desarrollar o que nosotros desarrollamos y entre estos podríamos incluir por ejemplo estándares de documentación estándares de documentos y estándares de codificación ¿sí? ahora esos últimos por ejemplo los estándares de codificación podrían identificar algunas cuestiones que nosotros deberíamos de tener en cuenta por ejemplo al utilizar algún lenguaje de programación los estándares de documentos como su nombre lo dice pues podría contener entre otros la estructura de documentos de un documento de requerimientos por ejemplo de análisis y diseño en cambio los estándares de procesos son aquellos que nosotros deberíamos establecer o seguir durante nuestro proceso de desarrollo de software incluye entre otros por ejemplo la definición de especificación procesos de diseño procesos de validación herramientas de soporte y por ejemplo también lo que vendría siendo la descripción de documentos que deben describirse o que deben de generarse durante la ejecución de los procesos son dos tipos de estándares por ahí seguramente ya todos lo tenemos presente pero son dos tipos de estándares que nosotros podríamos o deberíamos de cumplir los estándares de producto o estándares de procesos aquí en esta pequeña tabla les muestro algunos ejemplos muy generales para el caso de los estándares de producto pues nosotros podríamos tener por ejemplo el formato de revisión de diseño el formato encabezado por método el estilo de programación Java el formato del plan de proyecto el formato de solicitud de cambio etcétera y para el caso del estándar de proceso pues por ejemplo el proceso de liberación de una versión el proceso de aprobación de nuestro plan de proyecto o el plan de desarrollo el proceso de control de cambio o el proceso de registro de pruebas dependiendo de los tipos de pruebas que nosotros vayamos a llevar a cabo dentro de nuestra organización los tipos de registros que podríamos generar son algunas de las propuestas o algunos ejemplos muy básicos con respecto a los dos tipos de estándares por otra parte también es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son algunos de los atributos de calidad que podrían identificar por aquí mencionamos algunos desde protección seguridad eficiencia por ejemplo la facilidad para que el usuario aprenda a utilizar nuestro sistema la robustez la complejidad la modularidad etcétera etcétera durante la realización o construcción de nuestro producto ahora ya para finalizar me gustaría mostrarles por aquí algunas buenas prácticas que nosotros podríamos seguir por ejemplo es muy muy importante que nosotros evaluemos la adherencia de los productos a los estándares la adherencia de nuestros productos que estamos construyendo que puede ser desde el plan de proyecto los productos software que nosotros estamos construyendo qué tanto se están apegando o no a los estándares procesos y sobre todo a los requerimientos que sean aplicables entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso ahora antes de que los productos sean entregados a nuestros clientes es importante que tú evalúes la objetividad de la adherencia de estos productos a estos procedimientos o a estos estándares que cumplan con ciertos criterios previamente establecidos ahora también es importante que tú los evalúes en hitos predefinidos o a lo largo del ciclo de vida del proyecto como parte de tu planificación tú podrías definir esos hitos o milestone que en algunos momentos lo podemos conocer de esta manera es muy importante que tú lleves a cabo esta evaluación objetiva como les comentaba hace un momento entonces ¿de qué manera evaluarlo objetivamente? pues entonces la mejor manera es establecer ese conjunto de criterios y una manera podría ser establecerlo dentro de estos checklists ¿no? ok ahora muy muy importante no sé si alguno de los que me acompañan por ejemplo ahorita los checklists no caigas en el error de definir checklists para todo para todo para todo porque muchas veces he encontrado algunas implementaciones por ejemplo de SMMI que de tanto checklist entonces que utilizan dentro de sus proyectos es más lo que elaboran documentación que lo que se construye o que se lleva a cabo las prácticas de desarrollo por ejemplo ¿no? entonces es ahí donde viene la burocracia es ahí donde se desvía un poco el apego al proceso las cosas se dejan de un lado etcétera entonces no caigas en ese error Jesús de este bueno como metodologías de desarrollo ahorita hay de todo de todo para todos los gustos sabores necesidades entonces puedes adoptar buenas prácticas tal vez definidas en algún modelo o alguna metodología ágil por ejemplo como las que mencionaba ahorita Tralix ya sea de Scrum, Lean Programming etcétera hay de todos los gustos no sé si tú trabajas solamente por tu cuenta Jesús hay muchas metodologías que pueden estar por ahí al alcance no de todas existe una serie de documentación pero bueno algún error por ejemplo que muchas veces caen las organizaciones es implementar algún modelo de madurez o algún perdón algún modelo de calidad como CMMI o tal vez como Moprosov incluso entonces tal vez no es implementar todo el modelo sino implementar solamente aquellas prácticas que nos van a agregar valor para nuestro proyecto entonces ya va a depender mucho de eso por ahí incluso lo que comentaba lo que comenta por aquí Golfredo ¿no? ¿Sí? ¿Golfredo? De acuerdo entonces esa es una recomendación de este también otra recomendación perdón ¿dónde está? aquí está es que tú evalúes objetivamente lo que vendrían siendo la ejecución de los procesos y de nuevo vas a evaluar cómo está llevando a cabo esta ejecución de los procesos con respecto a tus estándares a tus descripciones de procesos y con respecto a tus procedimientos en caso de que existan ¿no? ¿ok? también es importante que durante estas evaluaciones identifiques registres y sobre todo comuniques aquellos problemas y no conformidades encontradas durante la revisión o durante la auditoría de calidad ¿de acuerdo? eso es muy muy importante y que quede claro o que quede establecido para todos los miembros del equipo de trabajo ¿de acuerdo? es muy importante que en la medida de lo posible tú lleves a cabo en fases tempranas de tu desarrollo este tipo de prácticas de gestión de calidad ¿no? para evitar defectos o problemas en fases tempranas y evitar esos costos asociados con la mala calidad bueno si les parece de momento pues hasta aquí los vamos a dejar me extendí un poco ya son las dos no sé si les parece bien vamos pasando a la parte de preguntas y respuestas no sé además de las preguntas que me estuvieron haciendo hace un momento ¿quiénes tienen por aquí algunas otras preguntas respuestas comentarios? ¿sí? entonces todas aquellas preguntas no sé si existe estuve contestando alguna ¿sí? pero todas aquellas preguntas sean bienvenidas ¿no? tal vez ahorita si no se les ocurren algunas o del día de mañana tal vez se les ocurra alguna duda o pregunta que les gustaría hacerme con mucho gusto si me pueden escribir mi correo les dejo mi correo por aquí es lorenzo arroba sí jpeconsultores.com ese es un correo y el otro correo es lorenzo arroba perdón lorenzo guión bajo kila arroba hotmail.com se los anoto por aquí ¿de acuerdo? en lo que me escriben algunas preguntas bueno les dejé por aquí mis correos ¿de acuerdo? me las pueden pueden escribirme ahorita como les comentaba en la sección de preguntas y respuestas pueden escribirme todas aquellas preguntas o dudas que tengan con respecto al tema que estuvimos viendo no sé si quedaron muchas dudas o de plano no quedó nada claro ¿alguien por ahí tiene alguna otra duda? ¿sí? no ninguna todo quedó claro entonces ya me están poniendo nervioso no sé si quedó quedó claro o de plano no quedó nada claro ¿sí? ¿de acuerdo? perfecto perfecto excelente excelente entonces de nuevo en lo que alguien más en lo que se anima tal vez alguien a escribirme por aquí algunas preguntas con respecto al tema o los temas que estuvimos analizando Irving ¿desde cuándo se debe comenzar el aseguramiento de calidad? nos comenta Irving bueno es muy importante esta pregunta Irving el aseguramiento de calidad pues entre más temprano lo lleves dentro de tu ciclo de vida de desarrollo de software mucho mejor pero estas prácticas de aseguramiento de calidad Irving van a depender en gran medida de tu plan de proyecto ¿de acuerdo? específicamente también dentro del calendario de proyecto cuáles van a ser aquellas actividades de aseguramiento de calidad que va a llevar a cabo el equipo de desarrollo o esta persona que podría cumplir el rol de Quality Assurance entonces eso va a depender Irving entre más pronto posible dentro de tu proyecto y a lo largo del ciclo de vida del proyecto mucho mejor ¿no? a ver Manuel una pregunta ok nos comenta Manuel la percepción de calidad es diferente entre la empresa y el cliente es correcto Manuel casi siempre nos encontramos con esta problemática el cliente tiene su percepción con respecto a la calidad y nosotros tenemos nuestra percepción entonces por ahí trata de generarte algún taller alguna sesión o un workshop en el cual tú puedas identificar de manera clara entre ambas partes a qué nos vamos a referir o qué vamos a percibir como calidad dentro del producto y dentro del proyecto calidad desde los entregables de documentación y calidad en cuanto al sistema que nosotros vayamos a entregar entonces es muy importante que lo definas desde un inicio desde la preplanificación o desde la definición del proyecto si Manuel es muy importante que tú lo definas cómo hacerlo pues lo puedes hacer a través de estas reuniones a través de estos talleres en la medida de lo posible integra a tu equipo de trabajo o al equipo del proyecto para que entre todos tengan claro a qué se refieren con respecto a calidad para el proyecto y calidad para el producto ¿no? ¿de acuerdo? es muy importante que quede establecido y que todo quede documentado Manuel puedes documentarlo en un acta de reunión en una minuta en un correo que al final de la sesión que al final de ese taller a todos nos quede claro a qué nos referimos con calidad ¿de acuerdo? y no después del proyecto o después de la entrega del producto oye es que este producto no tiene calidad es que no cumple con el requerimiento con el rendimiento establecido etcétera entonces es muy muy importante que tú lo definas incluso desde la definición del proyecto Manuel la recomendación que te puedo hacer es que lo puedas hacer a través de estas sesiones de trabajo puede ser workshop talleres o una sesión específicamente para llevar a cabo esa actividad ¿de acuerdo? eso es una práctica que han seguido algunas de las organizaciones les ha generado muchos resultados entonces yo creo que te podría servir a ti Manuel no sé si te contesté tu pregunta sí ese es el detalle Irvin sí como comentabas ¿desde cuándo se debe de comenzar? se debe de comenzar ya sea en fases específicas pero no al final del proyecto no al final de haber construido el producto ¿no? eso es muy importante ¿por qué? porque si tú encuentras defectos errores inconsistencias no conformidades al final del proyecto va a ser mucho más caro corregir esos errores defectos o no conformidades al final que si tú las hubieras identificado en unas etapas iniciales o en unas etapas tempranas dentro de tu proyecto entonces los costos son distintos ¿de acuerdo? entonces es por eso la recomendación que lo puedas comenzar lo antes posible Irvin ¿de acuerdo? entonces no sé por aquí a ver ¿alguien más? a ver sí claro Irvin es muy importante que tú lo puedas definir en la medida de lo posible si tú puedes establecerlo en el plan de comunicación estaría excelente ¿quién lo debe de generar? ¿de quién es responsabilidad comunicar esos defectos? ¿a quién se le deberían de comunicar? ¿a quién se debería de informar? ¿cada cuánto? ¿cuál es la periodicidad? ¿quién es el responsable? entonces por ahí yo creo que vendría siendo como uno de los elementos indispensables como parte de tu plan de comunicación Irvin ¿de acuerdo? por aquí aunque es muy importante tener en cuenta que no todas las organizaciones cuentan con ese plan de comunicación ¿ok? sí sí Luis ¿qué porcentaje de tiempo? híjole esto va a variar y va a variar como les comentaba del tamaño y del tipo del proyecto que estamos llevando a cabo en la medida de lo posible al menos tú puedes dedicarle un 10% del proyecto en actividades de aseguramiento de calidad al menos al menos esa es una recomendación pero como te digo va a depender mucho de los recursos que te esté proporcionando tu gerente de proyectos o incluso tú como gerente de proyectos ¿cuánto estás dispuesto a dedicar como aseguramiento de calidad? porque por ejemplo esas actividades ese tiempo ese esfuerzo tú lo tienes que considerar como parte de tu presupuesto del proyecto entonces no sé qué tan posible porque seguramente tu cliente no te va a querer pagar esas horas o ese esfuerzo adicional para asegurar la calidad de tu producto entonces es una pregunta tal vez un poco difícil de responder Luis pero así para darte un número específico o un máximo podría ser eso como un 10% al menos en cuanto a actividades de aseguramiento de calidad bueno muy bien pues de momento no sé si alguien más tenga alguna pregunta alguna duda algo más que me quieran escribir para todos aquellos que tengan la duda sí la presentación se las voy a compartir en PDF para aquellos que la quieran considerar y también es muy importante tener en cuenta que la grabación de la sesión pues va a estar disponible entre el día de mañana y el lunes para que ustedes la puedan consultar o aquellos que se la perdieron pues puedan repasar la sesión ¿no? ¿sí? bueno Ana Karen no sé si ya no hay más preguntas creo que de mi parte de momento sería todo entonces espero que les haya gustado la sesión por favor todos aquellos temas dudas que tengan con respecto al ciclo de vida y desarrollo algunos webinars que les guste que podamos compartir en un futuro o el próximo año entonces excelente ¿no? son aceptadas las propuestas entonces muchas gracias por haberme acompañado ¿sí? y de momento por mi parte sería todo ¿no? muchas gracias buenas hasta luego buenas tardes hasta luego muchas gracias buenas tardes ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.